¡Hola! ¿Qué tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al centésimo, vigésimo, quinto episodio del podcast de Padilla. El día de hoy estaremos hablando de lo que ha sucedido en la Champions League en estos dos días, por primera vez en lo que va de la temporada. Cambiamos un poquito el horario, sabemos que lo estamos sacando después de lo que siempre hacemos, miércoles a las 7, pero lo estamos haciendo a drede porque se habían quejado mucho de que hasta el viernes íbamos a hablar de lo que sucediera el miércoles. Entonces, pues hoy vamos a estar hablando, ya tenemos confirmado la clasificación del Barcelona a la Europa League, ha quedado oficialmente fuera de la Champions por segundo año de manera consecutiva. Creo que tu alegría no puede estar mejor, pero tampoco te veo con un tono burlesco, no sé si es porque ya sea la realidad del club o qué me puedes decir, Ricardo. Pues porque lamentablemente el Inter nos cagó la fiesta a todos, desde las 11 sabíamos que el Barcelona no iba a clasificar a los octavos de final, güey. Pues es que yo la neta estoy mucho más feliz ahorita por lo del Atlético, güey. O sea, porque lo estábamos viendo los tres juntos cómo se dio la eliminación. Porque lo del Barça, pues era una eliminación cantada desde hace tres jornadas, güey, desde que pierde contra el Bayern, pierde en casa contra... Ah, no, empató, no, sí, no empató. Cuando pierde contra el Inter de visita. Ah, sí, sí, empató en casa la jornada pasada contra el Inter. O sea, eso ya era una muerte anunciada, si lo podemos decir así. Lo habíamos platicado, Ángel, pues ya no nos podíamos hacer ilusiones de que esta jornada del Barça pudiera hacer el milagro, el Victoria Pilsen y depender de un milagro de los demás. La culpa es entera del club, la culpa es entera, no sé si del entrenador, del jugador. Pero hoy que el Barcelona, pues tenía, no la oportunidad de meterse, pero la oportunidad de mostrarle algo a la afición. 84 mil espectadores viéndote en casa contra el Bayern y nada, pero nada de nada, güey. Sí, güey, pues el Barça, a pesar de que ya está eliminado, yo siento que lo mínimo que pudo hacer es haber dejado una... Buena imagen el partido contra el Bayern, por puro puto orgullo, güey. Porque, pues vienes de un rotundo fracaso ya en la temporada, porque hay que decir las cosas como son. Xavi decepcionando en Champions por segunda temporada consecutiva. Todo el equipo otra vez. No sé, güey. La temporada pasada creo que no hay culpa para Xavi, como tú dijiste, Xavi pudo haber salvado ese empate contra el Benfica en casa. Lo pudo haber salvado Xavi, más no es su responsabilidad entera. Ahora, con las palancas, si quieres decir eso, si quieren utilizar el argumento de las palancas activadas, yo no lo metería eso, yo solamente diría con un equipazo, que era lo que tenía el Barça para esta temporada. Me vale madre lo que se haya gastado o los buenos fichajes que haya hecho Alemán y Laporta trayendo güeyes gratis. Tenías una plantilla increíble. Ahora sí hay responsabilidad entera para Xavi, güey. Cabrón, pues es que cabrón, o sea, al final de cuentas existen los buenos entrenadores y los malos entrenadores. Los buenos entrenadores son los que logran manejar un vestuario y con el vestuario llegan a hacer grandes cosas que son ganar títulos. Y los malos entrenadores que se quedan en el llamarito. Perdón, los malos entrenadores. Hasta ahorita, lo que hemos visto, nadie me va a poder negar que Xavi es una farsa de entrenador, güey. O sea, no sé si una farsa lo describiría así, pero hasta el momento no ha demostrado ser lo que todo el barcelonismo nos vendía, güey. Que ahí iba a ser, puta madre, el sucesor de Guardiola, güey. El tiki-taka volvía a la casa. Mezque un club y su puta madre. ¿Y dónde está ese pedo, güey? Me da tristeza el Barcelona, güey. Ya sin mamada, sin mamada. O sea, me da mucha tristeza porque aparte la afición es muy estúpida, güey, del Barça, güey. ¿Por qué? O sea, se ilusionaron con muy poco, güey. Pero con muy poco, sin mamada. Pero no era esta una plantilla para ilusionarte. Pero no era para que te pusieras así contra el Victoria, güey. O sea, que el Victoria le ganara al Inter, güey. Que tuvieras esperanzas en eso. Es que, güey, o sea, yo me río de eso porque si yo estuviera en su lugar, yo no tendría ni un mínimo de esperanza que pasar eso. No, es que no es que tú, no es que... Y lo más culo es que dependes de un equipo, güey, que a la verga juega en República Checa. Sí, sí, pero es que no le quedaba de otra al Barcelona. Y muchos lo hacíamos de mame, de que del Victoria Pulsen de toda la vida. Porque, pues, es que si no, ¿qué? O sea, ya decíamos, chingue su madre, ya ni siquiera le voy a poner atención a lo que pasa en el Victoria. ¿Aceptas tu realidad, güey? No, güey, pero de todos modos, por ejemplo, en ese capítulo que acaba de perder, este, en casa, bueno, que acaba de empatar, no perder. ¿Empató en casa contra el Inter? Que empató en casa contra el Inter, más bien. 3-3. El Barcelona, güey. Sí venimos a decir que ya estábamos eliminados. O sea, era un hecho, pero si... Pues si quieres a tu equipo, güey, obviamente en ese lapso, vale la... O sea, los culés no quieren a su equipo. Claro que lo quieren. O sea, claro que te ilusiono de que tú hayas hecho lo mismo. Es como te dije ahorita antes del live, güey. Digo, antes de la grabación. Veo al Barça, o sea, sí voy a ver al Barça en Europa League, porque, pues, es mi equipo, a final de cuentas. Al principio si dices, te emputas, no lo voy a ver. Pinche equipo culero, estamos en la mierda, que todo es verdad. Pero... Pero al final del día, pues, sí lo voy a ver, güey. No, que el aficionado blaugrana no quiera su equipo, más bien es que hoy el equipo no se presta para que lo quieras. Y aún así la afición está ahí. Aún así la afición, la temporada pasada en Europa League estaba ilusionada de que pinche Xabineta le metes 4 al Napoli, pues, a ver quién... El panorama estaba sencillo para ganar la Europa League. La Xabineta en la Liga le ganaba 4-0 al Atlético. Bueno, creo que 4-1, 4-2, 4-0 al Atlético, 4-0 al Madrid. Lo mismo ahorita esta temporada de Liga ha estado siendo una buena temporada de Liga. La afición, el año pasado, no abandonó su equipo. En un inicio. Y contra Frankfurt, ¿no? ¿Tampoco? ¿En la vuelta? ¿En la vuelta, cabrón? No, no la janta de mamadas. Ahí fue una mamada. Güey, no la abandonó, Ricky. Es otra cosa. Ángel, que se metan 30.000 personas. ¿O cuántas fueron? Pero eso fue una mala gestión de la directiva. Exacto, exacto. No, güey, también porque, güey, los que tienen abonos, perdón, venden los abonos, güey. Por eso, y la directiva aprobó que se hiciera eso, y a partir de ese partido, la directiva no permite que los socios... Uy, no tiene la facultad. Claro que tienes la facultad de venderlo. A ver. ¿Ahora ya no? No, pues ahorita ya no, por el pinche ridículo que pasaron. Claro. Pero tú vas a Monterrey, que también pasa lo mismo con los abonos, y le puedes comprar a un waytub sus abonos. Porque ese güey lo renueva toda la temporada. Pasó lo mismo. Los aficionados culés que tiran sus abonos, que los compraron para todo el año, abandonaron a su equipo. Tan sencillo como eso, güey. Es que, güey, no tiene nada de ciencia, papi. O sea, sí, estoy de acuerdo contigo, pero también fue una mala gestión de la directiva. Porque el Barcelona, yo, como ya les he dicho... ¿Qué? No tiene afición. Ay, ¿cómo no va a tener afición? De la estrada no tiene. De la estrada no tiene. Más bien, tiene afición de nuestra edad. Eso es lo que tiene, porque el Barcelona se inventó en el 2000. No, porque a raíz de que se fue Messi, güey, todos esos pendejos que estaban en ese equipo se bajaron. Y lo entiendo. Y ahora lo hemos discutido aquí. Messi es la historia del Barça. Sí. Punto. Ha tenido sus lapsos de grandeza, pero el verdadero Barcelona... ¿Qué te hubiera doliado más? ¿Qué te hubiera doliado más? ¿Que hoy el Liverpool se hubiera quedado fuera o que el Barcelona? El Barcelona. Ni de pedo. Mil veces, claro, Ricky. Tú sabes que sí. Tú sabes que sí, pero mil veces, Ricky. Tú sí sabes que claro, que me duele muchísimo más, güey. El Barcelona lo que pasa es que el Barcelona con Cruyff en esa época del Dream Team tuvo lapsos de grandeza, pero el Barcelona realmente es el equipo ganador o el equipo que competía por ser el mejor del mundo desde Messi. Y lo que pasa es que ahora, sin Messi, a lo mejor muchos aficionados o el mismo equipo se presumía a seguir siendo ese gigante y que hoy probablemente nos han puesto una y otra vez diferentes equipos. No solo el Bayern, en nuestra realidad, el Barcelona es un equipo que tuvo una época brillante. Punto. No sé. No, una época de equipo grande. Brillante. Por eso. Una época de equipo grande, o sea, el Barça se puso ahí también solito, güey. O sea, no, sí entiendo que Messi, y yo lo he dicho, es gran parte de la historia del Barça, pero como en su caso el Madrid cristiano, como en su caso, este, no sé, güey, Maradona en el Napoli, y así te puedes ir. El de Cristiano no, porque el de Cristiano. El Madrid hubiera hecho todo eso sin Cristiano. Pero el Madrid tenía nueve Champions. No, ya sé, pero el Madrid hubiera hecho tres Champions sin Cristiano. A lo mejor tres no, pero algunas sí. No. Pues ya ganaron una sin Cristiano. Sí, ya sé, ya sé. Pero bueno, ya es otra cosa, güey. No mames, y con un equipo mucho más culero que el que tenía Cristiano. Mucho más culero. Mucho más culero. Güey, Cristiano en esas tres fue puta madre lo fundamental. Claro, pero es que yo lo que voy es, entiendo tu punto, entiendo lo que vas. A lo mejor el Maradona con el Napoli, no sé, Cruyff con el Ajax en su momento, el Milan con Gullit, con los holandeses, pero es que el Madrid ya tenía nueve Champions desde antes de Cristiano Ronaldo. O sea, esa es otra puta diferencia, pero también dentro de este lapso de brillantez del Barcelona, meto la época de Ronaldinho, porque desde ahí ya estaba Messi, pero ahí la figura era Ronaldinho. O sea, Lionel Messi realmente empezó a ser el mejor una vez que llegó Guardiola, cuando Guardiola corre Ronaldinho, corre Adeko. Exactamente, en la temporada del sextete, pero es que yo no sé si ahora eso puede ser el problema del Barça, porque si nos fijamos más a detalle podemos decir, el Barça tenía el problema de Bartomeu en la temporada pasada, Koeman, que a lo mejor no estaba, y ahora esta temporada lesiones y que te haya tocado un grupo muy difícil, claro que sí influye, claro que sí afecta, pero es que tampoco puede ser, contra el Bayern como visitante, pierdes, contra el Inter como visitante, pierdes, contra el Inter en casa, empatas, contra el Bayern en casa, pierdes, no puedes ganar uno solo de los putos partidos contra los equipos que pelean por algo, o sea, realmente el Barça está para ganarle al Villarreal, al Sevilla y a la Real Sociedad y punto, esa es mi pregunta, no nos podemos colgar de eso, un club de fútbol es como una pinche empresa, o sea, siempre va a haber problemas, no sé, se te descompuso una máquina y ya por eso no vas a sacar tu puta producción, el Barcelona es lo mismo con los putos defensas, con los problemas con los técnicos, con los problemas con los directores deportivos, con todo, no nos podemos estar colgando puta madre temporadas que se lesionó, que es el técnico, eso no es actitudes de equipo grande, güey, es lo que te estoy diciendo, o sea, son mamadas lo que está pasando. Entonces, o sea, es que, ¿qué podemos decir? O sea, ¿a quién podemos culpar? Es que yo, si te soy sincero, culparía a todos por igual, entrenador y equipo, al único que no culparía y al único que le reconocería sería a Laporta y a Alemany porque dijeron, el Barça necesita meterle dinero, el Barça necesita plantilla ten Xavi, ten equipo, ten afición y hacer limpieza porque limpieza y te pusimos en la cama lo que querías, delantero, top, querías mediocampistas, querías juventud, querías lo que quisieras, te lo pusieron. Entonces, ¿a quién podemos culpar? Xavi a lo mejor por no saber gestionar el vestidor, pero a los mismos jugadores porque muchas veces, sobre todo ese partido contra el Inter de Milán, yo culpo más la actitud del equipo, mucho más que el planteamiento de Xavi en los partidos, ¿no? Pues no sé, güey, no sé, no sé, al final también hay jugadores que no están a la altura de los, o sea, de los eventos, de los partidos en los que están jugando porque obviamente no es lo mismo ganarle 3-0 al Villarreal, 3-0 al Athletic de Bilbao que luego venga el Inter que te pinte la cara en tu casa, que venga el Bayern y que te vuelva a pintar la cara en tu casa y de visitante, o sea, no sé, también siento que a lo mejor no hay esa inspiración que un gestor de plantilla como lo debería ser el director técnico pueda aportarle al equipo, güey, porque a ver, es que también es eso, güey, tú por ejemplo, estás en un equipo, estás en la mierda, güey, tu líder, se supone que tiene que ser el director técnico, o el capitán, uno de esos dos, y tu líder es un güey que nomás se la pasa quejándose y poniendo excusas bien pendejas en las razas de prensa, en conferencias de prensa, o sea, también desde ahí pues tu pinche mentalidad cambia, güey, no sé. No, y vete a los capitanes, güey. También no hay capitanes. No hay capitán. O sea, el capitán ahí debería ser Ter Stegen, pero creo que es la tercera o cuarta opción. O sea, es Sergi Roberto, Busquets, y Jordi Alba, y Jordi Alba, o sea, los viejos, güey. Y es que aparte ninguno de esos... No, no tiene nadie huevos, o sea, puede que Busquets, huevos no tiene, o sea, de... Bueno, no tiene huevos. No tienen huevos. Es que yo más bien, si me pongo a recordar los capitanes del Barcelona, el único que yo realmente recuerdo con huevos en esta época, incluso brillante, es Puyol, porque después fue Xavi, después fue Iniesta y después fue Messi. Yo no creo que ninguno de esos tres hayan sido un líder dentro de la cancha. Líder a lo mejor contagiando a sus jugadores. Xavi a lo mejor sí, güey. Pues yo lo estoy viendo ahorita y tampoco creo que sea... Es que es el pedo, güey. Yo ahorita que veo a Xavi y digo, pues entonces más bien como líder, pues no, más bien podía ser que inspirara a los jugadores con su juego. Lo mismo que Iniesta y lo mismo que el propio Messi hace. Es líder en Argentina porque quieren brindarle una alegría a Messi. Quieren bailar para él. Sí, y aparte, por ejemplo, no ves el mismo capitán Messi en la selección argentina que en el Barcelona. Incluso se puede ver más en la selección argentina que Messi, venimos y les dice cosas. Y en el Barcelona sinceramente son contadas las veces que yo vi que Messi hiciera eso en un partido. En Argentina como quiera, si lo ves, te vas con Iniesta y Iniesta, puta madre, lo tímido que se ve, güey. Bueno, no lo tímido. Sí, no mames. Y lo mismo con Xavi, güey. O sea, yo sí no veo huevos y no me voy a poner a defender al Barcelona ahorita donde no hay. Y también ya está hasta la verga de Xavi. O sea, y es... Pero sin embargo, quiero que respeten el proceso. No mames. Es que yo también, yo más bien digo, ¿con qué entrenar? Es que si estoy hasta la verga, te lo juro, si estoy hasta la verga de Xavi también ya. O sea, ya. Pero güey, pues prefiero ver que respeten el proceso. O sea, sí estoy dispuesto a sufrir más. O sea, si esta temporada se viene otro nadaplete para el Barça, ahí se la verga en los dos. Ah, sí, ahí sí. No, es que ya no puede haber manera en la que siga habiendo nadapletes. O sea, ya compitiendo en un Europa League que lo estábamos diciendo, lo puse en mi Twitter, se va a poner pasada de verga. Juve, Atlético, Sevilla, Barcelona. Y el Atlético se puede ir hasta, o sea, quedarse sin nada, pero si no sería el Everkusen. Y luego en la Europa League pues está el Manchester, Manchester United, está el Arsenal, está la Real Sociedad, está la Lazio, se va a poner verga. La Roma, la Roma, el Betis, pero yo creo que la Roma no va a pasar así. En una de esas se pasa al repechaje, o sea, el Barça se puede topar a la Roma en repechaje Europa League. Si no ganas la Europa League o si no ganas la Liga como mínimo, yo digo, bueno, entonces, ¿de qué carajo sigue sirviendo respetar el proceso? No, pero güey, sí, exacto, o sea, respetas el proceso, a ver, Xavi gana la Liga y Copa, me voy a cabrón esta temporada. Y en la siguiente temporada, y en la siguiente temporada vuelve el Barça a quedar fuera de Champions, no, vete a la verga, ahora sí, córrelo, pero inmediatamente, o sea, incluso si el Barcelona empieza dos partidos más en Champions, me vale verga lo que haya hecho la temporada pasada, ahora sí, a la verga. Es que yo creo que respetar el proceso se tiene que hacer siempre y cuando le veas futuro al mismo proceso, ¿no? Ahí es la pregunta que yo les hago, sinceramente, ¿le ven futuro a este proceso con Xavi? Yo, hoy, a lo mejor incrédulo, te puedo seguir diciendo que sí le veo futuro. O sea, hay, hay, yo creo que hay plantilla para crear en el futuro el Barcelona, porque eso es, o sea, quien no lo ve es porque no sabe fútbol, sin mamar, porque tiene un puto equipazo el Barcelona, para mínimo unas dos, temporadas más, o sea, en lo que se queda Lewandowski, en lo que se hace viejo, pero no sé si Xavi es el indicado para... Eso es el problema y eso es lo que, lo que le resta de temporada al Barcelona no es para revertir la situación o hacerle olvidar a la afición que quedaste fuera de Champions, eso ya nunca se nos va a olvidar, pero sí como para, no ilusionarte, pero para decir, ok Xavi, vamos a darte otra oportunidad porque nos diste la liga, porque nos diste la copa o porque... O sea, gánatela pues. Gánate esa oportunidad. Pero incluso también, yo no creo que el Barça corra Xavi aunque haya nada plete. El Barça. Yo no creo, güey. No crees. Son medios pacientes con los entrenadores en el Barcelona. Últimamente no, güey. Koeman, Setién. Koeman, Setién, Valverde. Bueno, Valverde, Valverde es de los técnicos que... No, no, pero... ¿Le empezó a ir mal a Valverde? No, pero Valverde es de los técnicos que más recuerdo que incluso le iba bien al Barça, o sea, que le iba bien. Y todo el mundo le tiraba. Y le tiraba, neta, corra, lo ganaba y decía, no, es que me caga como juega el Barça, me cagan las formas, pero no mames. Es que lo que pasó con Valverde fueron tres temporadas las que dirigió y las tres son remontadas históricas en Champions y que es lo que le importaba al Barça en ese momento que se hacía o cuando empezaba la temporada te veías candidato a ganarla y te elimina la Roma, te elimina el Liverpool y una... El Atlético, ¿no? El Atlético. La Juve. La Juve, la Juve, porque... O la Juve todavía fue a Luis Enrique. La Juve fue a Luis Enrique porque todavía todavía nada más dirigió dos temporadas, sí. Valverde dirigió la de la Roma y la de Liverpool y luego lo corren después de la Supercopa de España cuando pierden con... Sí, en enero. Cuando pierden en enero con la barrida de Valverde. No, llega aquí que se tiene. Llega se tiene. Sí, se tiene es el del 8-2. Se tiene es el del 8-2. Valverde dirige dos temporadas y media. Entonces, ese yo creo que era la queja de la afición. Ganaban las ligas incluso en una... Estuvieron a una jornada de ganar una liga de siendo invictos. O sea, algo que solo al Arsenal se le recuerda en las cinco grandes ligas, pero siempre estuvo manchada su gestión por esas dos remontadas que tampoco culpa a la afición, güey. Son las dos peores remontadas que yo he vivido. O sea, son los dos peores días que yo he vivido como blaugrana. Incluso peor que esta del Inter y peor que la temporada pasada. Güey, yo no sé el Barça por qué con Guardiola o Luis Enrique no hicieron, no sé, güey, como en su día el Manchester con Ferguson o también en su día Arsenal con Wenger. Algo de ese tipo, güey, una gestión larga. O sea, me impresiona que Guardiola, pues, para mí el mejor técnico de la historia para ustedes podrá ser de los mejores o no. Eso no está en discusión, güey. ¿Por qué verga no hizo un contrato a largo plazo con Proyecto? Lo mismo hasta con Luis Enrique. Luis Enrique es un técnico con huevos. Es un técnico con, o sea, muy buen técnico. Ustedes lo han dicho, güey. Entonces, desde ahí a mí se me ha hecho un error cabrón de las directivas. Luego empezaste a traer técnicos medianitos, llámese Setién. El Tata Martino. El Tata Martino Coma. Sale Guardiola y traes a su auxiliar Villanova. No lo hizo mal, ganó la liga, pero de todas maneras. No, mamá, esperaba un equipo que si no, en ese equipo tenías al Messi de 91 goles, güey. Si no ganas la liga, yo creo que vete a... Y acuérdate cómo te eliminan en Champions. 7-0 el Bayern Munich, entonces tampoco le fue tan bien digamos a Tito Villanova. Yo me acuerdo que fue que Guardiola más bien decidió salirse porque quería tener un año sabático. Tuvo el año sabático y al año siguiente llevó al Bayern tres años, se decidió salir y luego llevó al... En el City lleva siete, ¿no? Sí, esta es su séptima temporada. Vete a la verga. ¿Y cuánto duró en el Barça? ¿Tres? No, en el Barça cuatro. ¿Cuánto? El 2008 al 2012 y luego en el Bayern del 13 al 16 y el City del 16 al 16? pues siete años son un putero, ¿no? En el City ya lleva un vergo, güey, y se va a quedar, yo creo que Guardiola es lo mismo que el Cholo en el Atleti, aunque lo eliminen de Champions. Es que ¿quién va a manejar mejor al City que Guardiola? ¿Y quién va a manejar mejor al Atleti que el Cholo? No, nadie. Si te soy sincero, nadie. Pues es que eso nunca lo hemos visto sin mamar. ¿Pero tú crees que alguien pueda hacer funcionar mejor el City que Guardiola yo no? Yo no. Ni yo. Eso sí no. O sea, yo sentiría que podría pasar algo tipo Galtier, Pochettino, Unai Emery y todos los entrenadores con el PSG que lo hacen bien, lo hacen jugar bien por lapsos, más no jugar bien toda una temporada 100 puntos. No, siete años. Sí, sí, siete. Siete putos años el City en su liga por lo menos dominando la mayoría de veces y en Champions ya cada vez que empieza la temporada decías cuidado con el City ya cosas que los eliminas por circunstancias del fútbol o porque la cagan sus jugadores o vete tú vas a ver güey y haz otra cosa. Pero cada vez vemos más cerca la Champions del City que una temporada antes. O sea, esta temporada veo más cerca que el City gane la Champions que lo que lo veía la temporada pasada porque tienen ahora Haaland y la temporada antepasada veía un poquito más lejano que la pasada. ¿Sí me entiendes? O sea, cada año con año veo más cercano que el City gane ya la Champions. Sí, sí, sí. Yo eso lo veo. Vamos a dar el anuncio de crecimiento a OneFootball el patrocinador oficial del podcast de Padilla. Ya saben, primos, estamos terminando el mes de octubre. Les estamos poniendo por aquí el código QR para que descarguen la aplicación, las noticias, los resultados. Ya viene la Copa del Mundo. También OneFootball nos está patrocinando en la quiniela del podcast de Padilla. Entonces, pues, OneFootball debería de ser el ejemplo para todos ustedes. Ustedes deberían de ser así de buen poco como es OneFootball y Carlos Espósito. Le mandamos un gran saludo y los invitamos a que se inscriban a la quiniela del Mundial ya falta una semana y media para que cerremos las inscripciones de que ustedes participen en el sorteo. Diez jerseys del Mundial, dos FIFA 23, el balón oficial, cinco invitaciones aquí al podcast. El número se los estamos poniendo aquí abajo en la pantalla, 477-561-1208. 150 pesitos te cuesta y participas durante todo el Mundial. Así que, aprovechenlo, primos. Te voy a decir, Ricky, siguiendo un poquito con esto del Barça y ahorita ya nos movemos a los otros temas que hoy hay bastante de qué hablar. Esa época del Barça en la que decimos a lo mejor no es que hubiera un líder desde la salida de Puyol, pero estaba Iniesta o Xavi como capitán, todavía ya sin Puyol se gana una Champions. ¿A qué le atribuyes eso? A la MCN, a un equipazo y demás, pero aún hemos visto equipos que con plantillas increíbles o guardando sus proporciones esta plantilla increíble del Barcelona ni pasar de Champions puede que sí influya el director técnico. O sea, Luis Enrique en ese momento lo dijo bien Ángel, pues si era un pinche perro como director técnico. Al final también yo creo que a este Barcelona le hace falta mucha identidad, identidad con el equipo, güey, porque si tú te pones a ver esos esos equipos, esas plantillas, pues no hay que dejar de paso que las grandes figuras de esas plantillas pues eran canteranos, güey, era gente del club. Ahorita el Barcelona ¿quién tiene canterano, güey? ¿Gaby? ¿Y ya? Jordi, Busquets. Bueno, pero esos güeyes ya son de la vieja escuela, o sea, no están en su prime como estaban en esa época. De la nueva generación, solo Gaby. Gaby, Valde, porque Ronald pues estuvo en el Peñarol, Pedri viene de las palmas. Y eso también en Barcelona. Ah, también en su... Y al Barcelona pues, piqueras o no siempre lo ha caracterizado, güey, o sea, tener gente de la casa, güey, que sabe respetar lo que es el equipo y porque, güey, también eso es lo que siempre el Barça pues ha presumido, güey, que es un equipo de la masilla, güey, que ellos no necesitan este, comprar títulos a billetas. No, pero también su lema no lo dicen por no más. Su época más gloriosa, la plantilla. Es lo que te estoy diciendo. por eso, la plantilla si era base de cantera 100%. Había identidad en el club. Ahorita no hay identidad. O sea, güey, por lo menos Rafinha, Dembélé, Lewandowski, sus tres güeyes más importantes, bueno, con Pedri, cuatro, sí, Pedri, porque tampoco es canterano, es cierto. Pedri tampoco es canterano, Terseguen, Frenkie tampoco es canterano. Terseguen, Frenkie. Los güeyes más importantes no son de la casa. ¿Quiénes eran en ese? O sea, yo no, y ese argumento. Piqué, Puyol, Xavi, Messi, Messi, Pedro, Valdez, de la casa. Son todos. O sea, y si quieres, luego tuvo otra época chingona, Fábregas, de la casa. Sí, sí, sí. O sea, Boyan, de la casa. Luego que aparecían de que el Tello, Cuenca. Es que neta, sí jugaban. Sí, jugaban, Sí jugaban. Vergano, Afelay, Afelay creo que sí era, ¿no? Afelay no, no, según Afelay era del PCB. Pero al fin de cuentas, al fin de cuentas, estamos diciendo arriba de 6, 7 jugadores canteranos. Ahorita estamos diciendo, Anzu que no es titular, Gabi que muchas veces lo queremos no siendo titular. ¿Y qué otro dijimos? Valde que a veces sí, a veces no. O sea, Valde ya es titular. Sí, sí, pero puta madre, para nada es un güey que te excite, güey, o así. Como era Jordi Alba, güey. No, pero sí le va mucho futuro a Valdez. Pero ahorita no. Pero son jugadores que es audio. A Jordi Alba le veía mucho más futuro cuando llegó al Barça, que estaba en el Valencia y luego llegó al Barça en el 2012, ¿qué fue? Sí, 2012. Ahí sí le veías muchísimo. Pero ya era un jugador más desarrollado. obvio, obvio. Lo que pasa es que el Barcelona a lo mejor se estaba precipitando con decir, estos jovencitos y esta nueva generación de jugadores del Barça ya nos lo pueden dar todo. A lo mejor en eso se precipitó la afición, pero es que una cosa es que ya nos lo pudieran dar todo, nos referíamos a semis o a la final de Champions o a ganar la Champions, cuando primero es, a ver papi, primero tienes que jugar seis partidos que tienes que avanzar. Te toque contra quien te toque. Puedes tener la suerte o lo que tú me digas, primero tienes que entrar al bombo uno para que no te toque un equipo tan perro como el Bayern Múnich. O sea, ya el que te haya tocado el Inter a lo mejor sí puede caer en el tema de la suerte, pero si te toca Dignam o de Kiev, Shakhtar, Leipzig o te toca Inter y Bayern Múnich, al que sea le tienes que ganar, güey. O sea, con esta plantilla, sean jovencitos, sean lo que sean, no, no hay puta manera. También siento que eso que venía pasando con el Barça o con muchos equipos, hablando específicamente de la Champions, nos ha enseñado como a valorar más, o sea, lo que llegaba el Barça tan fácil de cierta manera, decir de que, verga, caímos eliminados en cuartos, verga, ahora lo eliminaron en semis. Ahorita yo digo, ya para mí un equipo en semis, ya se me hace beta a la verga. O sea, ya que tu equipo esté jugando una semifinal, no mames. Me acuerdo que también con el propio Madrid, con el propio Madrid, cuando sale Cristiano, llega una semifinal contra el Chelsea, para, ahí no estaba el podcast. No. No estaba el podcast, pero me acuerdo que hablé contigo, me acuerdo así perfecto, que dijimos, güey, para esta plantilla del Madrid, haberse echado al Liverpool en cuartos de final, y llegado a las semis con el Chelsea, ya es un logro, porque no tenía una plantilla así que tú dijeras. No, creo que sí estaba el podcast. No. Ah, no, fue cuando Vinny Mete gol, que le hace un pase largo, creo que se la clovea, ¿no? Ah, no, con nuestra gente, fue en el... Sí, en el Di Stefano, no está el podcast, pero ya era un logro llegar a semifinales, lo que pasa es que en la época de Messi, Messi solamente, o sea, ya Messi siendo un buen jugador, o sea, ya no siendo el pinche mocosito que debutaba en el Barça, solamente una vez se quedó en octavos de final de Champions, y fue la temporada en la que, la última temporada. La última temporada. Así de fácil, o sea, es que a ese puto nivel los tenía acostumbrados el Barcelona, pero es que también yo digo, es lo normal. No, sí. Un equipo grande es lo normal que esté ahí. Y yo no estoy, porque si he estado oportunista ahorita hablar de Messi específicamente, decir que todo era gracias a Messi, nada más si digo que también hoy hay algunas personas, específicamente del Barcelona, que se atreven a decir, verga, no quiero a Messi, qué bueno que se fue, era el cáncer del equipo, y neta se me hace que hablan pura mierda. Sí. O sea, no entienden. Es una pendejada lo que están diciendo, güey. Nunca hubiera pasado esto. O sea, por ejemplo, ¿tú qué opinas, Ricky, sin mamada? Fuera de Roma. Sabemos que hubo fracasos también, pero ve también todos los buenos momentos que hubo, como en todos lados, güey. ¿Crees que hubiera podido pasar algo como esto con Messi? No, 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 ni de pedo, güey, ni de pedo. O sea, por lo menos la temporada pasada, o sea, la temporada pasada el Barcelona se queda fuera de Champions porque también tiene una plantilla asquerosa, sin mamar, asquerosa, güey. En esta, también le tocó un grupo muy perro, o sea, también hay que decirlo así, pero con Messi no hubiera pasado, güey. No, no, no es imposible que pase eso con Messi. O sea, con Messi, con Cristiano, con, y ya, con esos dos. Sí, la verdad, o sea, Messi podemos decir falta de liderazgo, Messi pecho frío, pero al menos en estos partidos jamás hubiera defraudado. En fase de grupos nunca defraudaba. Sí, por eso, y por eso también dije solo Cristiano y Messi, iba a decirle a Wandowski, pero ahorita está en el Barça, porque también, por ejemplo, la temporada pasada que Cristiano estuvo en el, en el Man United y el equipo estaba en la mierda, ese güey los clasificó a octavos de final. Y era una situación similar porque, no te voy a decir igual, porque los equipos no estaban tan cabrones, pero en su grupo estaba el Villarreal y la Atalanta. O sea, no eran dos equipos así que dijéramos, como el grupo del Madrid, Leipzig y Shakhtar, o sea, sí había más competencia. y el Manchester estaba en la mierda. Y el Manchester estaba en el carajo, y Cristiano los metía con goles en el 95. Sí. No, güey, aparte ponte a pensar esta plantilla tan solo. Mira, en la media pones a, a Frenkie de pivote, y luego pones a Gabi, Pedri, y la delantar que sea Legua, Messi, y Dembele o Rafinha. No mames. O sea, no mames. Y obviamente, bueno, no obviamente, pero yo creo que mínimo contra el Inter, contra el Bayern, no sé, porque pues ya le tengo verga el respeto del mundo. Sí. Contra el mínimo contra el Inter, sí se sacaban las papas del fuego. Claro. Es que güey, te das luego cuenta que hace esa jugada siempre, o sea, hace falta siempre esa jugada diferente, que aunque a todos se la sabían, siempre funcionaba, pinche pase más para abrir centro gol. Aunque no metiera el gol, con abrir esa puta jugada, que no sé por qué razón nadie más la hace güey. Estoy completamente con contigo, o sea, al final del día, ¿qué es lo que tiene el Barcelona ahí fuera? Que no le pudiste ganar en el Camp Nou. Es eso. Claro que. Lo mismo que el Benfica al año pasado. Claro. Porque también, si le hubiéramos ganado al Inter en el Giuseppe Meazza, o le hubieras empatado también, pero eso ya pudiera ser vanidad. El Barça hoy no tiene posibilidad de meterse a los octavos, porque no le pudiste ganar en casa. Mira, mínimo, jodido así, jodido, 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 Messi, con Messi se hubiera ganado ese partido, y no tendríamos tanto problema. Si quieres, se podría dificultar la cosa en la sexta jornada, pero estoy seguro que uno de los dos partidos, como mínimo, al Inter sí se le ganaba. Muy triste lo del Barcelona, en la neta, en perre frustración, se siente muy culero. No es la peor vez que me he sentido como culé, si le soy sincero, esa remontada de Liverpool. Es que habla peor, porque ya estás acostumbrado a la mierda. Sí. Estamos, porque es que yo tampoco estoy, yo tampoco estoy, lo que casi lo he golpeado, pues, es que también, amor, te anuncias. Te sientes como decepción, ¿no? O sea, más que, porque a mí me acuerdo, mi sentimiento con el Barça, cuando lo de Liverpool, cuando lo de la Roma, era emperre, güey, era frustración, era impotencia de, chinga, tu madre, tienes una ventaja contra la Roma, por favor, tienes 3-0 contra el Liverpool, no puedes meter una, y acá es como lástima, o decepción de decir, pues, es que, es lo que nos toca, güey, o sea, hoy somos un equipo de jueves, a la verga, o sea, puede sonar muy triste, pero, no, no estoy, o sea, no sé. Qué triste. De la verga. De la verga. No, habría que ver al Madrid ahí, cabrón, ese día se lo voy a disfrutar. Difícilmente lo veré. Hace 2-3 años estuvo cerca. Cerca. Pero neta, cerca y no mamada. Sí, sí, cerca. Después a vez de... Inter Shakhtar y Monjenglad. Llegó hasta así, ni esa perra temporada. Qué hijos de perra. Octavos contra quién les tocó. O sea, fue cuartos Liverpool, semis, Chelsea, los elimina Chelsea en la semi, y octavos fue... Merga, no me acuerdo, güey. Como que sí me estoy acordando, cabrón. Fue un equipo medio jodidón. ¿No fue el... el Lyon, una madre así? Ay, no me acuerdo, güey. No me puedo acordar ahorita. Ahorita lo buscamos, no me puedo acordar. Fue en la temporada que campeonó el Chelsea. Sí. Aquí ya lo tengo. ¿Quién es? Fase clasificatoria. Octavos de final. El Madrid se queda con una derrota, la primera derrota de la temporada. Un partido que ya me dirás tú... Contra el Leipzig. Ah, no. Contra la Atalanta. Ah, sí. Contra la Atalanta. Maño de Florentino, güey. Chegó el lazo de Mendy, me acuerdo. Ah, la verga, ya me acordé. Claro, sí, sí, sí. El Atalanta ahí, creo que en esa temporada termina en segundo de la serie. Según yo, esa temporada terminó en segundo de la serie. Ya era Gasperini, cabrón. El Real Madrid, pues, pierde, te digo, su primer partido de la temporada. Ya me dirás tú, yo vi un funcionamiento del equipo muy timorato, muy apático de todos. O sea, como que muy valeverga el partido, porque al final, pues, no hombre, desde el principio yo veía a Vinicius que de repente agarraba la bola. De repente había hecho a Mendy cortar ciertos balones a cross, pegar trazos, pero como con hueva, güey. Pésimo parte del Madrid, pésimo. O sea, parecía, esa no es la actitud con la que debía salir. Ni siquiera el vigente campeón. O sea, no voy a decir el rey de Europa, porque me vale pito eso. El vigente campeón no puede salir con esa actitud de decir, pues, qué pedo. O sea, ya estamos clasificados, vamos a jugar lo que se nos hinche en las pelotas. Pues, la neta, me cayó en la punta. Qué pendejada, ya ve aquí porque, güey, se están jugando en el primer puesto. Una pendejada. Pero es que aparte, o sea, yo de hecho le escribía a un cuate, bueno, al Maturana le puse, güey, para mí, hoy puede llegar la primera derrota de la temporada. Veía un Madrid que, por ejemplo, Modric se baja de la convocatoria. Benzema se baja de la convocatoria. Pero ellos se bajaron literal, no. O sea, no se bajaron, se bajaron, no se bajaron entre comillas, porque, güey, por ejemplo, Modric tiene 36 años, güey, o sea, según esto que está tocadito el güey, pues, un partido intrascendente. Todos sabemos qué es. Se viene el Mundial. Son lesiones mesiánicas. Claro, güey. Claro. Lesiones de Messi, de... Pero, pero caga, caga las bolas, güey. Pues sí, Valverde también, no mames, Valverde ahorita es el motor del Madrid y tampoco juega, o sea, que ese güey sí está lesionado porque ese güey no se pierde un partido ni de pedo. Y luego el partido, el Madrid apático, como lo dijiste, el Leipzig que sí salió a proponer, como también lo hizo en el Bernabéu, no mames, en 15 minutos te aplasta, en 15 minutos 2-0. Lo mismo que había pasado en el primer partido, ¿te acuerdas? Lo dijimos, el Leipzig en el primer tiempo se pudo ir a 2-3-0 arriba. Se violó al Madrid en ese güey. Verga, me cagó el partido. Vinicius horrible, peor partido que le he visto en mi vida, güey. Sin mamar, me cagó la madre, no hizo ni un pase bueno. Rodrigo desaparecido, güey. Asensio jugó bien. La tiene incómoda, ¿no? Asensio jugó bien. La tiene incómoda su último partido en la jornada 6, donde se juega en el liderato. Contra el Celtic. Tienen 10 puntos el Madrid, 9 el Celtic, ya está, digo, 9 el Leipzig, 6-6 Shakhtar. Creo que ya no hay manera en la que se meta el Shakhtar. No sé por los enfrentamientos directos. No te creas, güey. El Shakhtar se puede meter a los octavos de final. Si le gana a Leipzig en, bueno, no es en Ucrania. Fuck you. En Polonia. En Polonia. Si Shakhtar le gana a Leipzig, se mete como segundo lugar. Eso le conviene más al Madrid. El Madrid juega contra el Celtic, pero si Leipzig le gana o empata contra Shakhtar, el Madrid se puede ir como segundo siempre y cuando pierda contra el Celtic. No, pues es que no. Está muy difícil y es en el verdadero. Y aparte, en ese partido, creo que por ganar el primer lugar, sí va a salir con todo. Claro, además. Y no normal, güey. Es normal, exacto. Pero lo que sí entiendo, o sea, el Madrid va a ser líder, de eso no me cabe la menor de las dudas, pero sí da coraje, o sea, la actitud que muestra el equipo ante un partido que sencillamente pudiste haber sacado el empate y el empate te tenía sin preocupación alguna de estar como líder porque claro que influye el ser el líder en la Champions para lo que te puede tocar en octavos de final. No, en vergo. Porque estamos diciendo, sí, güey, le tocó al Atalanta al Madrid en esa temporada, casi quedan fuera, pero al final pasan como líderes de grupo. Sí te influye un chingo, güey, ser líder de grupo. Un putero. Pues a ver, el PSG termina siendo segundo de su grupo la temporada pasada y le toca contra el Real Madrid de octavos de finales. No mames, y esta temporada otra vez está en riesgo, güey. Es una mamada y eso que el PSG no ha perdido, pero el pinche Benfica, güey, anda cabrón. O sea, Ricky, la tiene, sí, güey, el Benfica va a jugar contra el Macaulay Haifa y el París va a ir a visitar a la Juve. No mames, el último partido. El París tiene 11 puntos, el Benfica 11. La Juve está fuerísima, tiene 3 puntos. La Juve incluso se puede quedar también fuera de Europa League, o sea, se puede quedar en cuarto lugar, pero para que el PSG, lo que tú estás diciendo, sea líder. Se juega todo en ese grupo, todos. Todos se juegan todo en el grupo. El Macaulay Haifa recibe al Benfica. Si el Benfica gana, el París está muerto. No, bueno. Bueno, no. No, no, no. No, no, no está muerto. O sea, con que ganen los dos se queda igual. Sí, pero... Tiene que ganarle la Juve en el Alli. El enfrentamiento directo. 1-1 Benfica, 1-1 Benfica-Paris, 1-1 Benfica. O sea, ahí sí entran los goles. La diferencia goleadora. A ver, ¿y cómo va? Van, o sea, y si en diferencia goleadora, el París tiene 8, Benfica tiene 4. O sea, ahí sí no hay problema. El París tiene que ganarle a la Juve, pero el problema es que la Juve tampoco se va a confiar, porque donde el Maccabi Haifa... Pero la Juve da asco. Le haga... Yo creo que se les va a acudir al PSG. Sí, yo también. O sea, pero de todos modos si dices, verga, o sea, no has perdido y de todos modos todavía no tienes el primer puesto asegurado. Pinche Benfica está haciendo buena temporada. man, estás diciendo. 4-3. ¿Sólo cuántos equipos hay invictos? Napoli, París y... Y Benfica. Solo esos tres en las siete grandes ligas europeas. Que las siete son las cinco que ya conocen, holandesa y portuguesa. Esas son las siete grandes o las siete más importantes y solo hay tres equipos ya. Pinche Napoli otra vez hoy gana un partido que se la sudaba. Un partido tipo lo del Madrid, ¿no? O sea, que podías buscar o asegurar ya, por ejemplo, el liderato del grupo porque pues el Liverpool se les ponía perro y jugando contra el Rangers sale con una alineación no necesariamente la completa titular. No va el Chucky, no va a Zielinski, no va en la defensa del central titular que ahorita se me fue. Ozymen. No va a Ozymen, no va a Karvatskelia y 3-0 le ganan el Rangers con la mano en las bolas. No, no mames. Juega bien verga el Napoli. Güey, anda cabrón el cinco. Yo creo que si te cagas y te tocan octavos. Claro, güey. Pero ya gato, eh. ¿Saben qué tira este? Cinco partidos ganados en cinco jugados de Champions. No, por eso está cabrón. Todo. ¿Saben qué estaría cabrón un tiro ahorita, ahorita? Un Napoli City. No. No, me la jalé. Te la jalaste, güey. Le gana el City sin puta duda. Fácil, güey. No mames. No sé si fácil. En la sexta jornada juegan Napoli-Liverpool y juegan en Anfield. Ahí creo que ya ninguno tiene nada que pelear. Ya sabemos que el líder va a ser el Napoli. O sea, solamente es líder el Liverpool si le gana como 5-0 porque la ida ganó 4-1 el Napoli. Pero creo que va a ser un tiro interesante de a ver qué pedo, güey. O sea, porque ya ninguno de los dos se va a jugar nada. Entonces, vamos a ver qué tanto nivel trae el Napoli porque al menos ahorita en Champions pues el Liverpool gana 3-0 al Ajax como visitante. Entonces, en Champions ahí van lo que pasa en Premier es otro perro. Güey, y luego el City o sea, donde sí ya quedó definido el grupo fue el del City y Borussia. Según yo. O sea, con el empate no, sí, sí, sí. Ya se llevaba. Con el empate empató el City que hijos de perra me hicieron perder un parley increíble. No te la dije, va. Hásela conté, Ángel. 300 pesos la metí. Me iba a ganar 4,750 pesos. Le metí over de 2-5 al Benfica Juve. Metí... Al PSG. Metí al PSG, ahí te va. Más de un gol en el primer tiempo. Ganaba el PSG y más de tres goles del PSG. Y luego metí así como 5, ahorita no me puedo acordar, que ganaba el Milan, ganó 4-0. Metiste uno de ambos. Y metí el ambos en el Leipzig-Madrid y el último, City contra Dortmund que ganaba el City. Dije, güey, ya está adentro del City pero va a ganar pinche penal fallado. Ahí está un penal. O sea, perdí... Como un amigo bien pendejo que conozco. 4,700 pesos en un teléfono. No, el Alex está bien pendejo por una apuesta. Hoy que perdió los 11, el pendejito. Ay, pendejito. Ay, Alex, si nos ves, qué pendejito. Se nos ve el cabrón. Ponen la tele y se ponen a tomar, güey. ¿Sí has visto eso? No, no. Se ponen a tomar entre los dos y el hacha se enverga. Me dijo una vez que se enverga que nos ve, que los ve tomando viéndonos. Pues sí, qué genios. Están bien pendejotes. Grupo G es el del City. Ya está asegurado. porque el City solamente... Bueno, el City juega contra el Sevilla pero en enfrentamiento directo... No, pues se los culió el City, güey. 2-1. Sí, o sea, nada, el City ya es líder. Pero lo que... Y el Dortmund es segundo. Bueno, Dortmund-Sevilla. Si el Sevilla le gana al City, ¿cómo quedaron en el...? No, pasa el Dortmund porque en enfrentamiento directo... ya está ese grupo definitivo. Ya está. ¿Pasa el City de primero? Sí, el City va a pasar independientemente de lo que suceda, pasa el City de primero y ya también independientemente de lo que suceda pasa el Dortmund de segundo. ¿Qué más queda en los grupos? Ya no hay nada, pero lo que... El del Atlético, güey. Verga, el Atlético, güey, como se mamó lo que estábamos diciendo. Pinche partido, güey. Fue un partidazo. O sea, al final... Ah, pero ya se definió. Ver un Wanda metropolitano un juego del Atleti 2-2. ¿Cuándo? En la puta vida. O sea, es muy raro ver un partido del Atleti con tantos goles y luego, pues, ¿cómo se definió? Cardiaco. Estuvo bien verga. Estuvo bien verga. Estuvo bien verga. El Atleti, porque el Porto le ganó al Brujas, el Atleti necesitaba ganar hoy contra el... contra el Everkusen y luego ganarle al Porto en el sexto partido. Yo creo que si ganaba no y no iba a haber tanto pedo como se presupuestaba, pero no le puedes ganar ni al Everkusen que viene cambiando de entrenador hace dos semanas. Chinga tu madre. El Atletico. ¿Qué tanto se les antoja que les toque que el Brujas que primero y a su equipo les... Sí, va a ser una puta delicia. Por ejemplo, ¿tú con quién ya vas a ir? Con el Liverpool. Claro. Y el Liverpool va segundo. O sea, al Liverpool le puede tocar el Brujas. Tú vas a ir con el Madrid y yo... Chinga. ¿Qué pasó yo? Es que aquí... ¿Y tú con quién? Con el PSG. Y luego si no, el City. Güey, pero pues qué mamada, güey. O sea, me cagaría la madre que el Madrid se enfrentara contra el Liverpool. Está en la verga eso. Está en la verga. Está del pito. Y por eso justamente está viendo los segundos lugares a ver qué pedo. Verga en los segundos lugares. El Dortmund viene jugando bien verga, güey. Está perro. Benfica o PSG. Véntale a ver... No, ya el PSG ojalá y no quince. Ahí te va. Milan. Tampoco está sencillo Milan. Sporting. Mira, lo que le conviene al Madrid es que le toque a alguno del grupo de Tottenham Sporting o a Frankfurt o Marsella. Ahí sí, cuidencia puede pasar, güey. En ese grupo... O sea, el Tottenham, ese líder lleva ocho y el Marsella es el cuarto y lleva seis. Va a bastar cabrón en la última jornada. ¿Y cómo se enfrentan en la última jornada? En la última jornada es Marsella-Tottenham. Verga, al Tottenham se le puede complicar. Van a Francia. Se va al pito. ¿Sí? Del primero se va al último. Sí, puede irse al último y el Sporting contra el Frankfurt. Mira, lo mejor que le puede pasar al Madrid es que le toque a alguien del grupo B o del grupo D. O sea, Tottenham Sporting Frankfurt o Marsella, alguno de esos, o Brujas o Porto. Eso es lo... El grupo B le va a tocar... Los del grupo B los dos están delis. Sí. Cualquier Madrid o... Por ejemplo, el Liverpool. Liverpool que va a ser segundo que le toca que sea. Se culea, pero fácil al punto. El Porto siempre es un equipo que rompe las bolas. Pero güey, que te la hace perra al minuto y luego ya le terminas ganando. No tienes perro. Siendo el Madrid no tienes perro. Ay güey, ni el City ni el... No, pero pon tú un... Milan tendría perro. Ah, claro, ahí sí. Liverpool tendría perro. El PSG también se da perro. Lo que fácil güey. Sí. ¿Quién a quién? El Porto al PSG. Ah, sí, sí, sí. El Chelsea, Chelsea lo veo jugando muy bien. No mames, el Chelsea se cambió un DT. Nuestro argumento fue bajo el otro DT. Claro. Nosotros decíamos que iba a fracasar con Tuchel. Con Tuchel. Ya ahorita, pues eso. No, está el Chelsea güey. El Chelsea está en el E. Ver, primer lugar. Primer lugar. Y ya adentro, ¿verdad? Adentrísimo. Ya adentrísimo. Pero no estuvo malo el grupo güey, o sea, lleva cuatro puntos, o sea, nada malo. Y el Salzburg cuando pelea hasta la última jornada, güey. Cuidado con el Salzburg. Cuidado con el Salzburg. Advertidos estuvieron, pendejos. El Leipzig puede ser uno de esos equipos, o sea, no le puede tocar al Madrid, pero va a clasificar, yo creo, como segundo. Es de esos equipos también que luego cagan las bolas. Tienen una muy buena plantilla. claro que son equipos. Andrés Silva, Nkunku, Timo Werner. El Chelsea le ganó los dos partidos al Milan, en verdad, sí, güey. Se los violó. Se los violó, 3-0 y 2-0, ¿no? O 3-0 también. O 3-1, no, 3-0 y 3-1, o 2-0 y... A ver, a ver. 3-0, 3-0 y 2-0. No mames. Qué vergueada les puso. No, güey, con Potter están jugando muy bien. Haberts, creo que está... ¿Eh? Ah, yo te entendí, Harry Potter. Ángel. Eres bien gracioso, güey. Te la mamé, cabrones. Hermano, eh, Haberts creo que está agarrando su nivel de Leverkusen, su nivel de su primera temporada con el Chelsea. ¿Graham? Graham Potter. ¿Por qué? Es que es Harry James Potter, güey. Pensé que era James Potter el... No, no. Graham Potter. Y ya pues abandonó el Brighton y ya andan valiendo. Se puso muy chingón a la jornada. Me mamó. Me mamó la jornada chingón. Estoy feliz. Son de la verga, güey. Ay, cabrón. No hubo recital de Messi, cabrones. Estoy bien, garga. Pinche vestibale, güey. Se veía venir. Yo lo dije en el primero... O sea, cuando estábamos viendo los grupos, les dije, Messi va a meter como 88 goles contra el Maca y Haifa y de los 5 goles que lleva en Champions se metió 4. ¿Lleva 5 en Champions ahorita Messi? Sí, yo llevo 5. ¿Y el goleador quién es? Mbappé. Sí, yo creo que Mbappé. Según yo, lleva 5, eh. Mbappé lleva 6, ¿no? Y creo que Lewandowski lleva 5. A ver. Goals, van 245 a ver, player stats, aquí va a estar. 6 goles Mbappé. Ah, no, Messi 4. Pero ahí anda el perro, eh. No, entonces lleva 3. Salah lleva 6, ¿en qué perro momento? Ah, pues es que metió hat-trick las... Salah es de los jugadores que realmente no sabes cómo tiene ese status. No, ya lo habíamos hecho y me zurra. Es que güey juega bien. No, cabrón, o sea, juega de la verga. Su estética es culerísima. Juega de la verga. Me zurra. Además, ese güey tiene dos tipos de goles. El gol así bien culero o el gol que es muy bonito pero que es de interna, de zurda, colgadito. No, la desvía el portero. Ándale. Sí, sí, sí. No, el perro es el gol culero de Salah. Que le pegan, ahí está bien quedito, la desvían y el portero se queda acá y la bola le viene allá. El de hoy estuvo bonito, güey. El de hoy fue buen gol. De prima. De Salah. 6, Mbappé, 6, Salah, 5, Lewey, 5, Haaland, 4, Taremi, 4, Bellingham, 4, el cholito. Si me lo meto, Belingham, ¿vieron el que se casó el fin de semana? Qué puto gol, güey, qué loco. Pero metió 2 golazos, No, no mames. 4 raspadori y 4 mesas. La media que le espera el Madrid, Ricky. Vamos a dominar. Me ponen un vergo de, me ponen de un genio. Pero si se va a ir al Madrid, Belingham, tú qué sabes los pinches fichajes del PSG, también déjate de mamar. Es que no mames lo que acabas de decir, o sea, el tú qué sabes, Bernardo Silva, a 500 pesos. Sí, sí, sí. Va a llegar, o sea, lo tengo seguro. Va a llegar, güey, está un 99. Pero güey, de Belingham no hay ningún rumor. Hay muchos más, güey. Güey, no cuesta nada Fabrizio Romano. No. Claro que sí. No. No. No cuesta. No cuesta. Esas lenguas. ¿Sabes qué dijo? Mi mamá, que sale el próximo año. Eso sí dijo. Pero eso es obvio, porque el Dortmund es de esos equipos que venden. Sobre el Madrid. ¿Y para qué lo quieres? Para dominar la media cancha. ¿Pero para qué quieres más? Camavinga y tienes a Valverde. ¿Qué más quieres? Tienes a Chomeny, tienes a Camavinga y tienes a Valverde. Hay que ser atascados, hermano. El Barça se atascó y mira. Lo veo más bien en un City. Hombre, güey. ¿No? Voy a ir al Madrid, si no me... Es mega jugoso. Yo creo que van a vender a Camavinga la estafa del Cidio. Sí, güey. Qué bueno. Me da un chingo de gusto porque lo vendías. Qué bueno que lo aceptes porque... No mames, la estafa que es, cabrón. Come pingas Mega X, güey. No, no, está jugando mal. Pero la temporada pasada sí jugó. Sí, sí jugó. Pero ahorita vayas a la vez. Es que si es un pene bien hecho y derecho, sin albur, cabrón. Eres Chomeny. Ah, Chomeny. Chomeny es una locura, güey. ¿Vieron mi TikTok de Messi y Cristiano? No. ¿Me pasas el agua, por favor, Ricardo? No, sin mame, cabrón. ¿Viste que Messi... No, te lo sé que no, sin mamar. No, pues no. Hice un TikTok de que... Ya ves que hay muchos pendejitos, sobre todo los que no le saben al fútbol. Dicen que Cristiano es el mejor de la historia porque es el máximo goleador. Porque esto es un deporte que se juega con goles. Y entonces por eso Cristiano es mejor porque ha metido más. Vi el promedio, estaba viendo el promedio goleador de Messi y de Cristiano. Es una puta locura entonces el promedio de Messi. O sea, Messi tiene ahorita 33 goles menos que Cristiano. ¿En su historia? En su historia. Tiene 11 goles menos que Cristiano en Champions, güey. Y Messi, en las últimas 15 temporadas, en 14 ha metido más de 30 goles. Entonces, Messi necesita un año para superar al bicho. Y que Cristiano no meta. Y que Cristiano no meta, pero pues, o sea, ahorita, si quieres, digamos que Cristiano va a meter más. Pero pues, en cuanto se retire Cristiano, que no lo veo tan próximo, pues Messi va a tener un año o dos años para meter 30 goles. ¿Cuántos goles le quedaron a Cristiano, sinceramente? Ya sí, mamá. Es que dicen que se va a ir a Estados Unidos a lo mejor, güey. También Messi, güey. Messi es mucho más probable que se vaya a Estados Unidos que Cristiano. Yo sé, pero es que ahorita ya no lo quieren ahí. O sea, ¿quién dijo? Creo que Fabricio... Qué huega que se vayan a Estados Unidos. Van a inflar sus números bien culero. Pero se ve que Cristiano se va a atascar el gato en Estados Unidos. No, también Messi, güey. Los dos. No, mames. Porque a putasco. Yo creo que Cristiano se va a atascar unos 40 en una temporada en la MLS. ¿Verdad, güey? Además, es un pinche Ibrahimovic también tiene un vergo de goles, güey. No, no, no. Ese güey también tiene un putazo. Yo sí influyó en el Galaxy y metió unos putos sus pinches números. Y metió unos goles que neto se la jalaban. Sí, güey, jaladísimo. Me acuerdo su primer gol. Su primer partido hat-trick, ¿no? Una doblete entrando de cambio. Un perro gol de güey. Como de media cancha y un puto golazo. Mira el sueño. Contra el LFC, ¿no? No sé. O sea, Galaxy, pero no. A ver, ¿qué prefieres? ¿Fue contra el LFC? Eres Cristian Biles y te ponen el mejor depa de todo Miami. Te van a pagar como nunca en tu puta vida y vas a ser de todos modos y ya eras una verga, pero pues ahí neta no te van ni a llegar. Qué puto gusto. Qué gusto. O sea, no van a tener ni presión, no van a tener nada de todo. Es el sueño. Prefiero jugar en la MLS que en la Liga MX. Sin mamadas. Prefiero jugar en la MLS que en la Premier. Déjate de mamadas. Imagínate vivir con esa puta tranquilidad. Si no te importa el fútbol, o sea, si de verdad nada más la ves como un negocio, sí, pues ahí sí. Y soy una verga, se los juro que si me voy a la MLS. No, y ve la situación de Cristiano. Criticado, banqueado, qué si en depresión, qué si esto, qué si chinguen a su madre. Yo ya metí 500 goles en la madre. Ya demostré lo que tengo que demostrar. Me voy a la MLS y mínimo sus fans más fieles van a chopársela como siempre. Yo voy a intentar buscar departamentos en esa ciudad para irnos a vivir el podcast y hacerlo ahí, güey. O sea, es que no, ¿estás de acuerdo? Se viene la MLS Cristiano, mínimo... Se viene al Houston Dynamo. Oh, madre. Güey, sin mame. Imagínate encontrarte a Cristiano, güey. No, o sea, sin mame, ya sin mamada. Se viene Cristiano a la MLS, tenemos que ir mínimo a dos, tres ciudades diferentes a verlo. Fácil, güey. O sea, es que no es mamada, güey. O sea, ¿cómo no generaría ese cabrón? Sí se va a ir pensando todo lo que estamos haciendo. No, no creo, güey. Acaba de decir el presidente de Napoli otra vez que no lo van a fichar. O sea, lo puso Ferriso Romano y también están diciendo del Chelsea que yo no lo veo en el Chelsea. Es que, ¿en qué equipo ves ahorita a Cristiano? No. A ver, ¿en qué equipo ves a Cristiano? Yo te contesto la pregunta. ¿En un equipo que quiera vender camisetas? ¿En un equipo que no esté compitiendo por algo? Porque, oye, si quieres tener a Cristiano como titular, no quieres aspirar a ganar la Champions. Entonces, pues la respuesta está bien sencilla. ¿Un equipo que venda camisetas o un equipo que quiera llenar su estadio? La MLS. Chingar a su madre. Es que es New York City, LAFC, Inter de Miami, lo que sea. Un equipo de allá, güey, cagado de risa y estaría pasa de verga para mí. Pobre Cristiano. No sé cómo se veía a venir esta pero ni a putazos, güey. No, güey. Después de la temporada pasada que fue el mejor jugador del Manchester United, güey. 24 goles en la temporada. Pobre carnal. Esperemos que haga un buen momento. Te toca, hermano. Te esperamos en la MLS, hermano. Te esperamos en el podcast. Te veré aquí pronto. Un podcast con Cristiano. Si lo mames. No mames. Imagínate que estamos aquí. Hola, ¿qué tal, primos? Bienvenidos al Centro de José. En el mismo episodio estamos aquí con Cristiano Ronaldo y que le... No, que le... Así que le hagamos al final. Una, dos, tres. Y que nos diga muy fan de su espacio, carnales. No mames. Como el Adrián. Que diga ¡Ah, se mamaron, compadre eso! No, que Cristiano, creo que no. Pues muy fan, muy fan de su espacio. Sí, sí, sí. Siempre me los topo en TikTok. O sea, quiere ser una prima. Ya por último y para cerrar con este episodio, la selección mexicana ya sacó su convocatoria para... Ángel, ya van dos. Para su convocatoria para ir a España a hacer el viaje pretemporada. Sabemos que hicieron 31... Bueno, convocó el Tata 31. Va a tener que recortar a cinco de esos cabrones. ¿Quiénes van a ser? No lo sabemos. A ver, hay que hacer nuestras opuestas. Los convocados. Ochoa, Cota y Talavera, los tres dentro. Polémica. No va Acevedo. Déjense de mamar ya con Acevedo. El que hizo el proceso fue Rodolfo Cota y se lo merece. Sí. Yo siempre dije no. Tú siempre dijiste Cota. No, yo dije... Yo dije... Acevedo. Ah. Yo no, yo si te soy sincero también... Verga esa que traen la foto los porteros, ¿sí? La negra. Sí, hoy la vi en la plaza. Ah, la venden en la plaza. No, ¿sabes qué? Sí, sí se me hace una pendejada de Acevedo. O sea, ¿para qué? ¿Cuántos porteros realmente necesitas en el Mundial? Dos. Máximo dos, Max. Sí, sí. Máximo dos. Dos, dos, dos. Sí hemos visto que cambian Caballero Armani y así. Dos. Entonces lleva a dos con experiencia. Luego también hay veces que ya están clasificados y metan el segundo portero. Para darle minutos. Dos. Ochoa y Talavera. Que vale la pena el viaje, va. Pero tienes que... Para decir que jugaste en el Mundial. Sí, sí. Claro. ¿Te acuerdas de uno de Colombia en el de 2014? Sí. Que lo metieron para que fuera el... No, fue 2018. No, 2014. No, 2018 también pasó uno así. Con un portero de Egipto, creo, güey. No, pero él sí jugó. No, 43 años, una mierda así, ¿no? Sí, que para un penal. Él sí era titular. Para un penal, el puto fósil. Claro, güey. Contra Arabia, creo. Y acá, o sea, Cota, la neta, pues no va a jugar. Cota va por su experiencia mundialista. Mejor lleva a Cebedo, que va a ser el futuro de la selección. Defensas. Kevin Álvarez. Bien. Jesús Celestich Angulo. Mal. Bueno. Néstor Araujo. Regular. Gerardo Arteaga. Bien. ¿Sí? Bien, pues ahí. Gallardo. Jesús Gallardo. Bien. Héctor Moreno. Bien. Bien. César El Cachorro Montes. Bien. Jorge Sánchez. Bien. Johan Vásquez. Bien. Bien, aunque pues no ha hecho nada últimamente. Edson El Machín Álvarez. Very good. Muy bien. ¿Viste lo que dijo Schneider? Sí. ¿Qué dijo? Muchegato. Que Edson es un estafa de jugador. Nada más da pase para atrás y para los lados. Ay, mi culo gordo. Que mejor se hubiera ido al Chelsea, o sea, que se hubiera ido a la Aix. Roberto El Piojo Alvarado. Mal. Ay, no me digas que Schneider no era malo. No era bueno. No, era pinto, pero también acuérdate que dijo que ese güey pudo ganar en su balón de oro como a mano. No, no. Uriel Antuna. Sí se mereció uno y ya. Uriel Antuna. Con mis dudas. X. Antuna no. ¿No? Luis Chávez. Luis Chávez. Sí. Bien. Eric Gutiérrez. Mucho más porque juega en Europa que por lo que ha demostrado en selección. Héctor Herrera. Mal. Pésimo. Para mí no debería de ir ni siquiera al Mundial. Diego Lainez. Mal. Bien. Qué verga he hecho. Sí, igual. Qué verga he hecho. Solo porque está en Europa. Solo porque está en Europa. Bueno, pero en selección... Ay. Mal. Güey, no pasa que llegan el factor Lainez, meta a dos putas jugaditas y ya. Estoy de acuerdo contigo. Tienes razón. Sí. A la verga Lainez. Orbelán. Pues igual es... Es que así es que... Regular, güey. Charlie Rodríguez. Regular. Luis Romo. Luis Romo. Mal. Eric Sánchez, el de Pachuca. Bien. Pero a estos jugadores no los vas a meter en un Mundial. No. Es ni a... Es que más bien quién va a ser para ti la titular. Es que, güey, no ves ni a Luis Chávez en un Mundial. No. No hay forma. No le darías minutos. Son 26 convocados. Él sí tiene que ir. Pero sin mamar es que no le doy minutos. O sea, prefiero darle minutos a Álvarez, Eric Gutiérrez y Guardado. Y Guardado, guachache. A la verga. A la verga los jóvenes. El Tecatito Corona. Bien. Funes Mori. Muy lesionado. ¿Qué tiene? Mal. Mal. Funes Mori. Mal. Bien. Santi Jiménez. Bien. Raúl Jiménez. Mal. El Chucky Lozano. Bien. Henry Martín. Bien. Alexis Vergas. Bien. Doble bien. Triple bien. El Tata Martino. Fuck you. Ay, tatita. Pendejo. Respeta al director técnico. Ahora qué me vas a decir? Ahora cómo me vas a ofender? Qué verga te pasa? Ya sí, güey. Tu selección. Perro mal creado. No voy a decir nada porque ustedes andan nomás mamando. Cabrón. Pues el Tata Martino es lo más parecido que le faltaba es el respeto al presidente, al papa. O qué? ¿Alguna vez has dirigido al Barcelona? ¿Alguna vez dirigiste a jugadores de su talla? ¿Alguna vez has dirigido en tu puta vida? El día que tú te sientes dirigir a una selección o al Barcelona hablas, hermano. Tú le tienes mucho respeto al Tata. Un chingo. ¿Y por qué vas con Argentina entonces, hermano? Me padreaste. No, no, no. Pues en serio. Te estoy mamando. ¿Tú crees que yo tengo respeto a ese cerdo? Me zurra. Me zurra. Yo le lo respeto. Selección mexicana y llévenme al Mundial. ¿Qué diría el Mike Máquina del Mal en estos momentos? Eres un vendido. Tranquilo, mijo acá. Pero ese güey como se va, eh. No mames. Ayer estaba viendo que se pasó de verga con José Ramón. El Mike con José Ramón y Faitelson. A ver, el pinche Mike está en Televisa, güey. Y empieza en su podcast. Me caga la madre todos los que critican a la selección. Digo, que critican a la América. Lo demeritan bien pasado de verga. Sobre todo tú, pinche enano de José Ramón y el sardo que toma chochos de Faitelson. A la verga. Y me quedé así, güey. Déjalo pongo para cagarme de risa. No, aguanta, güey. Ahorita se los pongo acabando porque no tiene copyright el pinche Mike le va a la verga. Bueno, ahorita se los enseño. Pero no se pasa de verga. Yo dije, güey, me imagino de que a sus jefes de Televisa viendo esa madre diciendo, no, tenemos que hablar con este güey. De pura vergüenza. Es bien pasadito de reato. Pero sí da risa. Pero tiene razón. O sea, pues qué bueno. Más bien, me da mucho gusto que haya güeyes así que les valga pito. José Ramón se ve que es mega ahí en el spin como que mega dictador. Se ve que ese güey despide de gente. No, no, no. O sea, llegué y si levantas el respeto. Bésenme la mano. Sí, sí, sí. No, sí, sin puta duda de que llegué y Faitelson, agujetas, ya te la sabes, carnalia. Aquí el amo, es una derga, es un capo, güey. La neta es una puta. La neta sí se la mama. No, la neta sí es un crack. Es un crack. Hecho y derecho. En otros deportes ¿qué tenemos, Ricky? La serie mundial. Empieza el jueves. No puedo hablar todavía de eso. Pero ya la tenemos. Ah, bueno, ya veremos. Ah, ya va a ser la final. ¿De? Díganme aquí. Ah, sí, mañana es la final. Nosotros no vamos a estar streameando en directo. El domingo, sí. Pero el viernes estaremos hablando de lo que haya sucedido mañana en la final. Creo que va a ser una gran final de ida en Toluca. ¡Vamos, diablos! ¡Vamos, diablos! Yo me voy a guardar mis comentarios. Voy con los dos, hermanos. ¿Tú con quién vas? ¿La fea uno? Ya, di a alguien, cabrón. Con el árbitro, cabrón. Las abejas de León, nuestro equipo de básquetbol de la ciudad. De Pzzi. De Pzzi. Están en la final. Esto en internet. Ah, que las abejas de León, dice. Ya están en la final también de la liga ya nacional. Putas vergas. Sin mamar unas vergas. No han perdido ni un partido. O sea, la final de zona la ganaron 4-0. 4-0 y ahorita van 2-0 en la final. Van 6-0 en playoffs. Puta madre. Y son los... Ya están para la NBA. ¿Eh? Ya están para la NBA. Claro, güey. Coach Pablo sí tiene que suplir al de los... Coach Pzzi. Nada más que... Tienen traductor, güey. No mames. Pues que se lo lleve, güey. También así hay un chingo... Imagínate que te quieres cagar a León y le dices sí, sí, chingate madre, no sé qué. Y luego ya, el otro vino, fuck you. Pero así le hacen en Europa, güey. ¿Neta? Cuando hay entrenadores así extranjeros de quien... Pero qué huevo, ¿están de acuerdo que eso no te transmite la misma... No, porque imagínate así que te los estás cagando y tú gritándolas... Y tu traductor pues por lo general son intelectuales. Entonces son muy... Muy nerdsitos y de que... He's saying to you that he's not happy with you. Y que el otro güey sigue gritándolo en su puta madre y el otro todo serio. No, no. Luego que le conteste y te traduzca también ese pendejito. Qué hueva. Luego que le digas y que te traduzca y que le vuelvas a decir... Y que le digas... ¡Que sí! ¡Cabrón, que sí! Ya me acordé quién. Marcelo Bielsa. En la rueda de prensa siempre traía uno y él se sentaba. Ya escuchaba y... Pero a veces le ayudaban los jugadores. Ah, sí, también. ¿Y quién hace poquito...? Ah, creo que... Ay, ¿a quién vi? El Kun Agüero le ayudaban. A Tevez le ayudaban. A Darwin Núñez que nos llegó sin saber ni un culo de inglés. Darwin dice que le ayudan los brasileiros. Es que sí es un pedo. También escuché una vez una entrevista a Salcido diciendo que, güey, la pasó fatal al principio en Holanda. También Edson dijo. Porque, o sea, Salcido decía que no se vea ni siquiera ir a pedir de comer. También Edson. Dijo lo mismo. Es que imagínate, güey. Creo que lo dijo en... En el escorpión, con el escorpión. Ya. Este... Pero bueno, vamos a Bejas. Vamos por ese 4-0 contra los astros de... Guadalajara. De Guadalajara, cabrones. Nos vemos en el domo. Puerta 7. Todos los primos los queremos ver ahí. Ni hay puerta 7. Ni vas a ir. Es la única entrada que hay en el domo, cabrón. Ni vas a ir. ¿Tú qué sabes? No vas a ir. A mí sí me contestó el tío Abeja. No es cierto. No es cierto, pajerote. A mí no me contestó. Les iba a dar una sorpresa, pendejos. Estamos en duel en el centro. No es cierto, pajerote. Güey, pinche tío, oveja. Sí. Un saludo Antonio y Eduardo Barriento. Saludos, Eduardo Barriento y Antonio. También los invitamos a que apuesten en One X Bet. También nos van a estar patrocinando en la quiniela del Mundial. Hoy Angelito se sacó un pic que perdió en One X Bet, pero estaba bueno, la neta. Soñador. Estaba soñador, pero también estábamos viendo que hay un momio que les recomendamos que aprovechen. No mames, Ricky. Escucha esto. Estaba armando un pinche piquete en One X Bet y en el partido de, ¿cuál era? El de la Leti. El de la Leti. Si ponía que no había cambios hasta el segundo tiempo, pagaba más 190. Más 190 en el segundo tiempo. Gracias, One X Bet. Y luego también había otro, creo que en el de Brujas contra Porto. No hubo. No hubo. No hubo hasta el segundo tiempo. ¿Seguro? Chécale. A ver, voy a checar. Y luego también en el de Brujas Porto había un momio de que si habían menos de 9.5 cambios. O sea, si no acababan todos los cambios, más 130. Güey, ¿te puedes armar para la ley de puro eso? No, no hubo cambios en el primer tiempo. Es lo que les dije. O sea, se cobró un más 190. Pero güey, yo no tengo más. Güey, ese momio está cabrón. No, no, no. Y en todos te metías nada más en la sección de cambios. Te puedes armar para la ley de que no hay cambios hasta el segundo tiempo en un verbo de partidos. Si estoy seguro que lo ganas. Sí. Apuéstenle ahí el código promocional es porque no hacen el registro completo. Güereca, también aquí nuestro productor ya nos dijo que también él ya le funcionó. Si tú depositas 200 pesos, te multiplican el 130. O sea, te dan 465. Si pones 100, pues te dan 130 y tantos. Digo, 230 y tantos. Aprovechenlo, Padilla, les ponemos también el link en la descripción y métanse la quiniela, primos. Que tengan un buen miércoles, mañana el juego de la final. Estén atentos y nos vemos el viernes. Si tienen primas buenas, échenoslas y nos vemos en los comentarios. Que os vaya. A editar, queo. Quedó pedo. Pero este sí está enverguíza, ¿no? Por las cámaras, ¿no? Pero, o sea, andamos sin cuadrar el audio.